bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el tema de gestión del riesgo solo que ahora nos vamos a meter a analizar o a utilizar mejor dicho las herramientas de excel en el caso de lo que es la evaluación de riesgos pero para ello necesitamos introducirnos un poco al tema específico de qué es un riesgo qué tipos de riesgos existen y a partir de ello pues modelarlo en el esquema de excel que les comento lo busqué por ahí lo encontré en internet y vi que una herramienta muy sencilla y práctica que nos va a servir o le va a servir para poder hacer evaluaciones de manera práctica incluso esa herramienta lo van a poder ver en la caja de comentarios no perdón en la descripción de este vídeo ahí voy a colocar el enlace para que lo puedan descargar se me había escapado este ya es mi segundo vídeo en el tercer vídeo de ph pero es mi segundo vídeo en el primero pues no saludé a todos esperando que haya sido un feliz año nuevo para todos nos yo sé que hemos pasado por algunos problemas a nivel mundial que han afectado a cada uno de los países ya las empresas emprendedores pero sabemos que no 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 esto solamente es un obstáculo el cual vamos a afrontar y que vamos a salir adelante acuérdense que hay que ser muy positivos para todas las actividades para todas las cosas que hagamos en nuestro día a día que hay como canal ph pues esperando que todos puedan lograr sus logros sus metas sus objetivos que han planeado para este año 2021 bueno vamos a continuar entonces con la temática primero a nivel conceptual hay que entender que un riesgo primero es un término que proviene del italiano lo adoptó posiblemente de un lenguaje de las lenguas árabes que se daban en todo el contorno y en sí riesgo el concepto o mejor dicho significa lo que depara la providencia es el concepto tácito de riesgo o sea hace referencia digamos a la proximidad o contingencia de un posible daño ese es el concepto tal cual cual nosotros lo manejamos ahora el riesgo es sinónimo de peligro de alguna ocurrencia que me pueda afectar en algo eso es lo que conocemos normalmente en el concepto general de riesgo ahora a partir de esto sabemos de que hay diferentes tipos de riesgo de riesgo laborales hay riesgo biológicos hay riesgo de procesos hay riesgos este del en el sistema financiero hay riesgo asociados al a lo que es salud y seguridad ocupacional etcétera 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 pero a la hora que usted quiere por ejemplo aplicarlo ya dentro de la vida real en una empresa lo que hay que identificar incluso vimos una unos unas etapas que son las que nos van a ayudar a fundamentar para poder establecer un informe de evaluación de riesgo pero él en sí así de manera general hay que tener claro de que los riesgos es una posibilidad de una afectación que me va a repercutir en cuanto al resultado que yo espero no es lo mismo riesgo que peligro acuérdense que los peligros ya están ya están de forma natural o o asignadas por el ambiente o el entorno y los riesgos son aquellos aquellas condiciones de probabilidad que están asociadas a esos peligros entonces eso los podemos evaluar podemos hablar de ejemplos de específicos pero quizás nos vamos a ir un poco a la herramienta incluso yo yo para adelantar el detallado algunos riesgos y vamos a dar una breve explicación para que se puede entender cómo es que se evalúa y qué criterios se van vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el formato de excel vamos en este momento en este momento en este momento creo que ustedes ya pueden ver en la pantalla si se fijan es un cuadro de excel sencillo con el cielo tuve en internet incluso voy a poner el link de donde lo descargue porque hay que darle al césar lo que es el césar la que no creo nos ha hecho el favor de establecer este tipo de bueno si sería la estructura es la siguiente lo que marcado acá está la matriz de riesgos está una leyenda que hay que conocerla por ejemplo primeramente hay que definir los riesgos aquí hay celdas donde yo puedo establecer los riesgos hay que aclarar la matriz de riesgo yo puedo definirlo primero por procesos puedo hacerlo por áreas puedo hacerlo si estoy evaluando por ejemplo lo de salud y seguridad ocupacional puedo hacerlo por otro tipo de riesgo que se pueden dar dentro de la organización para este caso he tomado bien por ejemplo una empresa informática una empresa desarrolladora de software puede ser o puede ser un área de informática en la cual se ha identificado lo que son cinco riesgos un riesgo es el funcionamiento de las redes informática el mantenimiento inadecuado del equipo la obsolescencia de aplicaciones informática las fallas en la seguridad y el incumplimiento de requisitos de ley que normalmente en las áreas de informática algo que están muy apegado a sus diferentes procesos pueden ver que aquí se han compartido unos campos una es la probabilidad ocurrencia la probabilidad ocurrencia estamos hablando de cuál es la probabilidad de que uno de estos riesgos se pueda desarrollar o sea a veces esto usted lo puede conocer o lo puede establecer bajo ciertas condiciones por experiencia por histórico o porque ya hay estudios donde ya me dan un valor normalmente estos que yo he colocado acá salen por experiencia por ejemplo el funcionamiento de las redes informáticas puede decir que yo diga la probabilidad de ocurrencia muy baja y como catalogo eso ya lo vamos a ver luego vemos en las siguientes celdas están la gravedad la gravedad va orientada al impacto del riesgo o sea yo puede ser que tengo un riesgo pero el impacto es muy bajo o sea no me afectar en nada o va a dar una afectación que no va a incidir en nada de los procesos establecidos pero puede ser lo caso contrario de muy alto impacto que si me puede afectar el desarrollo dentro de la productividad de la empresa ahora conociendo la probabilidad de gravedad esto me va a generar un valor de riesgo los valores de riesgo según esta tabla que ustedes pueden ver aquí lo he marcado aquí está toda la tabla si se veían ya aparece la probabilidad muy alta alta media baja muy baja del 1 al 5 y en la gravedad del impacto también va de muy bajo a muy alto del 1 al 5 y me va a dar y si se fijan valores relacionados como multiplicar lugar por ejemplo pues la probabilidad es muy alta pero la gravedad es muy baja 5 por 1 me da un valor de riesgo de 5 si por ejemplo la probabilidad es muy baja que es 1 pero el impacto es alto 4 1 por 4 me da 4 entonces los valores si se fijan me van a dar del 1 es el de menor valor hasta 25 que es el de mayor valor de riesgo entonces esto a la hora de valorar lo vea como él decía hay que valorar la probabilidad y la gravedad para poder detener establecido el valor de riesgo eso me ayudar a establecer si me cae en la cadena de color rojo el riesgo es muy grave o sea que requiere medidas preventivas urgente a o sea que esta herramienta me va a obligar a definir acciones de garantía o acciones que me van a ayudar a tratar el riesgo o a gestionar el riesgo se acuerdan el riesgo pues pueden darse tres situaciones una elimina el riesgo lo redujo o lo sustituyo son las tres posibilidades y no hay otra un ejemplo imagínense una persona se sube a un andamio que está en un tercer nivel o sea es una altura que cualquier caída puede matar a cualquiera que esté haciendo alguna actividad entonces yo le doy mi equipo de seguridad le doy casco le doy una cuerda de vida y eso va a evitar que la persona se le suceda algo posiblemente no pero lo estoy reduciendo no puedo eliminar el riesgo pero lo estoy reduciendo es un caso para para ponerlo a ustedes en contexto de a veces cómo establecer las acciones que me van a ayudar a mitigar el riesgo si queda en naranja el riesgo es importante si queda en amarillo el riesgo es apreciable estos tres llevan medidas o sea acciones de garantía que me ayuden a tratar los riesgos desde la roja me obligan a tomar acciones preventivas la naranja es de un nivel más bajo y cuando me quedan de color blanco el riesgo es marginal o sea que posiblemente no haya alguna afectación pero eso no significa que por ese motivo yo voy a no no voy a darle seguimiento al riesgo entonces estas son todas las posibilidades ahora pongámosle valores vamos a asumir vale por ejemplo el funcionamiento de las redes informáticas posiblemente para una para una empresa la probabilidad de ocurrencia sea uno pero imagínense que la empresa depende de esa red para dar su servicio entonces cualquier falla el impacto va a ser muy alto 5 ya ven por default ya me tira el valor de riesgo que 5 y el nivel de riesgo dice que es apreciable o sea entra en la categoría amarillo por lo tanto tengo que tomar una acción para poder mitigar ese tipo de riego mantenimiento inadecuado posiblemente yo tengo un plan de mantenimiento y eso me va a ayudar a reducir la probabilidad de algún fallo entonces la probabilidad vamos a considerar que baja pero en la falla de equipo posiblemente me ha dado un impacto medio posible ya que tal vez no me va a limitar en el actuar o en las condiciones o en las actividades que se desarrollan pero si me va a limitar de alguna manera entonces él tiene un impacto medio me da un una situación apreciable también hay que tomar alguna condición lo ven que la herramienta ya me va dando la respuesta en cuanto al nivel de riesgo la obsolescencia de aplicación informática esto es algo que sí tiene una probabilidad con el que los sistemas informáticos cambian periódicamente entonces la probabilidad de que haya obsolescencia de software posiblemente puede ser media tal vez no alta pero si media y la gravedad ahí sí porque puede ser software que yo dependo para desarrollar algunas condiciones o servicios entonces el fallo puede ser tal vez no muy alto pero si alto y esto ya me lleva miren a un nivel de riesgo importante lo importante es el naranja fallas de seguridad la probabilidad de ocurrencia bien baja que haya una falla de seguridad pero la posibilidad existe y la gravedad aquí si la falla de seguridad un impacto es altísimo queda también apreciable y incumplimiento de requisitos de ley la probabilidad puede ser de que sea baja y la gravedad en ahí si la gravedad es muy alta debido a que el impacto de un incumplimiento puede ser que me llegue una demanda me caiga en un cumplimiento de ley que me puede llevar a otro tipo de problemas legales que no voy a poder afrontar también me da una una relación importante no me salió ninguno de riesgo muy grave por el tipo de riesgos que toma acuerden que también esto es una es una simulación vea del establecimiento ahora lo que quiero hablar ya teniendo esto ahora el siguiente paso sería establecer las acciones pertinentes que me van a ayudar a reducir o a mitigar estos riesgos acuérdense que pueden haber más ve aquí solamente hemos planteado cinco pero la idea es establecer aquellos riesgos que me pueden afectar de manera directa los procesos los servicios o los productos que se desarrollan en cualquier organización esta es la forma fácil de utilizar este tipo de herramientas vamos a dejar de compartir esta es a manera general la explicación de una de una herramienta como lo mencionábamos al inicio vamos a compartirlo para que ustedes lo puedan utilizar y llevarlo a la práctica con ese que la idea de este tipo de temas no solamente que yo venga a hablar y hablar y hablar sino que ustedes consideren estos aspectos lo lleven a su organización lo puedan aplicar y que de alguna forma puedan obtener resultados a corto plazo con esto nos quedamos para este vídeo si les gustó por favor darle like compartirlo con otras personas para que conozcan un poco más sobre el canal ph siempre recordándoles que los días de transmisión de vídeos son los días miércoles viernes y sábado el día viernes por cierto vamos a seguir con el tema de física porque ahora que nos hemos metido en las famosas leyes de newton que son tres solo hemos visto una y este viernes vamos a adentrarnos a la segunda ley de newton con un caso práctico de mi parte agradecerles no olviden darle clic a la campanita para que le llegue todas las notificaciones de los vídeos que estamos compartiendo por favor también pueden escribir sugerencias es la idea queremos conocer qué cosas ustedes quisieran como temas que nosotros hiciéramos mención para darle prioridad y dar tips que les pueda ayudar a ustedes a poderlos aplicar ya de manera real en mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo